Su puta madre, me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco Un pinche cumbión bien loco Baila como Juana la cubana, fumándole al toque y forcando marihuana Baila como Juana la cubana, fumándole al toque y forcando marihuana La banda ya lo sabe, los polis se preguntan por donde se la rola, por donde ya se junta Llego al barrio, busco a Juana porque esta cumbia la quiero bailar Espero no encontrarme a Cristina porque a casa quiero llegar Un trago de caguama para entonar, otro para el piso para los que ya no están Morena cuida de este callejero, que anda por el barrio siempre de cumbiambero Morena cuida de este callejero, que anda por el barrio siempre de cumbiambero Baila como Juana la cubana, fumándole al toque y forcando marihuana Baila como Juana la cubana, fumándole al toque y forcando marihuana Esa tibuana es bien marihuana, se pone bien chata toda la mañana Se prende y se fuma, se pasa la banda, se quema en cana la pipa o en manzana Yo volé que tranza, ya llegó el tornillo, desde San Luis para todos mis vivillos Bailando la cumbia, Timón, se va a bailar abajo, raspando el tachón Ya bien lo borrón, saco el acordeón, pa' todo el bandón le toco el acordeón Niña huevo, Timón, que soy bien lo borrón Baila como Juana la cubana, fumándole al toque y forcando marihuana Baila como Juana la cubana, fumándole al toque y forcando marihuana Estoy de la calle loca, donde se junta puro loco Donde nunca falta la moda, de la verde como los horchos ¿Qué onda mis panas? Se les ve que anda bien rana Sáquense las guamas, pipas de manzana Ahí te pone hermano, apriétame una hermana Ay, 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 no me hagan drama, si yo solo quiero bailar La Juana lo mueve rico y no me pienso que dará